Muy buenos días señoras y señores, estamos aquí nuevamente desde Aiken, South Carolina y tenemos un fondo visual de nieve, la cual está cayendo este enero 23 del año 2016. Al fondo pueden ustedes escuchar la guitarra del maestro Yefes y nosotros comprometidos con la obra poética de Facundo Valdés, vamos a llevarles a ustedes una de ellas de las mismas drogas chingonas que tanto han sacado polvo en el lodo en todas partes del mundo y que ha herido a muchos susceptibles. El encabezado que hizo José Batres dice así, sé que habrán de cansar la necesidad de Facundo de abordar el tema una y otra vez, pero ahora creemos que fue necesario hacerlo porque desgraciadamente la gente que solo se preocupa de la parándula de la vida, comer y gozar, creyendo que una vida tenemos y después al final nuestra energía vamos a la tumba o al paraíso. Creencias que han dado por sentado que no ha que pagar cuentas y en realidad tienen razón. El juego de la vida es un aprendizaje eterno y el que no quiso aprender tiene mucho tiempo adelante para hacerlo, porque ya sabemos que el tiempo no existe, la vida es eterna y continuada. Volveremos a la escuelita a repetir el grado aguantando a los bulis que polulan en muchas aulas, cuando bien podemos escalar a planos más accesibles a la felicidad y la paz, que es la meta que perseguimos todos y la razón misma de la vida. Y como decía el famoso Carrillo, locutor de Guatemala, ¿qué decís de esto vos baboso? ¿Qué decís de esto? TROVAS CHINGONAS Fui sosteniendo el juego y mordí las frutas del tiempo, mas este se me acutaba y en pellejos cual jamelgo trotaba en contra del viento y el viento me rasguñaba los felpos de la esperanza. Y entonces me imaginaba que son los siglos la panza que se traga a las camadas de hombres de toda la haya, tanto el que vive en bonanza, como el derraído pantalón que casi enseña la raya. ¿Cuál será la solución a aquel que le pica el jute, si no buscar algún ligue que la pasión le conmute, y la patoja que busca, si el fuego de su cocina atiza como una cusca y se la da algún churrusca que no la sabe apreciar? Amigo, eso es de contar, dijo Facundo muy serio, pues el placer e ilusión son bocao como el cementerio, cuando su fruto entra al mundo no vendrá teniendo cuna, ya le han tirado las runas el brujo mayor, que le auguraron al dundo que en vez de colchitas finas tendrá algo mucho peor. Su nido será un petate lleno de pulgas cochinas. ¿Acaso lo mismo al Cristo no le pasó? Porque el Señor no quería que la bendita María consiguiera uno de pisto, así que el provee nació entre bueyes y desnudo. Dígame a usted si no, si no es bastante rudo que siendo la luz del mundo la pobreza lo jodió. Hay un misterio profundo en las cosas de la vida, que el más grande fratricida siendo siempre la cabeza de rey será coronado. No habiendo quien se lo impida, porque es un sino pactado que le permite el Señor. Siendo verdad connotada, que el que llega a Redentor, una corona de espinas en su cien será incrustada. Así por todos los caminos, verdad desayó Facundo, que hasta diarrea le dio, mas de eso no se murió. Y es que el banquete de la vida fue cosa bien descedida, que en etapa se ha de dar. Y así resulta, señores, que al hombre que le tocó ahora comer caviar, como a Donald Trump, tendrá algunos insabores al ser de caridad miope. Pues el próximo ha de envidiar hasta de lo que se harta el sope. Muy bien, señoras y señores, tuvimos el gusto, porque lo sentimos así, de estar con ustedes unos minutos, para que mediten, o al menos para que se diviertan. Esperamos que caiga otro poquito de nieve, pero sin mucho frío, aquí en las vecindades de Facundo Valdés, en Radio Tigre. Muy buenos días.